Mi nombre es Elena Cosio, yo soy la cuñada de Negro Vega. En el año 2019 él habló conmigo para que lo ayude a materializar su sueño. Hacía muchos años que él quería escribir un libro con su vida, dejar plasmadas las cosas importantes y sobre todo su mirada como político, militante social, militante deportivo, militante justicialista, peronista, amante de la doctrina justicialista y no había conseguido apoyo ni personas interesadas en hacer su trabajo. Yo acepté, me había jubilado, tenía tiempo disponible. Acepté el desafío y nos pusimos a trabajar. Trabajamos juntos durante 18 meses. Yo iba de lunes a viernes a su casa por la mañana. Él hablaba, yo lo grababa, tomaba notas, le hacía preguntas, discutíamos, nos peleábamos, nos reconciliábamos, nos volvíamos a pelear. Y en fin, con puntos de vista diferentes a veces, pero siempre primando el objetivo que él se había propuesto para el libro. Eso siempre fue muy claro y fue en nuestro norte. Además, la parte, digamos, técnica literaria, que también tuvo sus discusiones en cuanto al ordenamiento del contenido del libro, que decidimos hacerlo a través de un eje cronológico, la verificación de los datos históricos para que tenga rigor histórico y pueda servir también quizás de orientación o de consulta a las nuevas generaciones, porque tiene mucha historia de Formosa el libro, eso es lo importante. Y ellos tienen la venta del libro en su domicilio, que está en la avenida González Lelón, 456, con seguridad.